Hola, buenas tardes. Simplemente voy a hacer dos o tres comentarios de política internacional. Ahora me acordaba que, claro, que la población no es solamente que haya determinado ejército nazi matando a indefensos, que son los dueños de la tierra, los invasores nazis a Palestina y que, por ahora, así como se vota la liberación del bloqueo genocida a Cuba y solamente dos, que son los mismos de siempre, lamentables, que votaron en contra del mundo entero, se debería hablar de este tema a nivel de la ONU permanentemente el tema más importante, que Palestina tenga la libertad de su tierra y que los invasores, asesinos nazis, genocidas, tengan su castigo. Eso, por un lado. Pero digo, no es solamente del ejército, porque fíjense que vuelven a votar a elegir al máximo genocida. Este, que fue una cosa lamentable, ¿no? Como, bueno, esta gestión fue más o menos lo mismo. O sea, llevan asesinando capaz que cerca de 3.000 niños inocentes que están ahí. O sea, una cosa increíble, ¿no? Que la gente no diga nada. Y hablaban de una mujer en Irán, de una mujer en Irán que cayó sin que nadie estuviera hasta filmado el video. Cuando quieran lo ven, el video. No sé, digo porque mucha gente supongo que cuando hablo estos temas salen disparados, porque tienen que seguir siendo alcahuetes del sistema, ¿no? Eso, por un lado. Pero lo más lindo ahora, viene por el lado de algún comentario que escuché en estas últimas horas. Primero quiero comentar de que parece que, lamentablemente, pero también por suerte, digo uno lamentablemente porque, claro, conociendo lo que es las culturas de Oriente, de Asia, etcétera, que son exactamente lo opuesto a lo que vemos en este sistema lamentable, ¿no? Este, es el mecanismo de hace el bien sin mirar a quién. Por eso yo planteaba antes, durante, y lo voy a decir siempre, o sea, antes de esta intervención para defender, en forma prácticamente es una intervención quirúrgica, para defender a los miles de asesinatos que estaban ocurriendo en el Donbass por el ejército nazi de Azov, gracias a las armas enviadas por este imperio lamentable de la OTAN, Estados Unidos, OTAN y los alcahuetes europeos, digo, que el premio Nobel de la Paz, si fuera realmente lo que tiene que ocurrir, debería ser a Putin, ¿no? Ahora, digo todo esto porque, además, la gente que se come la pastilla de los versos que nos inventan, para hacer creer que los malos son los otros, ¿no? Yo tengo, permanentemente, una escucha de personas que terminaron conociendo la cultura rusa, china, iraní, y ven que son exactamente lo opuesto a estos lamentables que estamos viendo sistemáticamente y que toman de referente estos países, ¿no? Al último mundo, llamado Primer Mundo, que es el último mundo, es lamentable por donde lo miremos, y allá en Quilandia, ¿no? Y digo todo esto porque ahora parece que Xi Jinping va a tener que estar pensando en esta nueva elección que ha tenido, que era fundamental para que se mantenga más o menos la estabilidad en la región que tratan de desestabilizar justamente estos lamentables invasores, los lamentables invasores de siempre, que hoy se está definiendo entre, fíjense que el que dice, hoy se define la democracia, fíjense que es el de la máxima dictadura jamás vista, ¿no? Porque esta es una dictadura en el planeta entero, ¿no? Donde se impide ver a Irán TV, o sea, a Hispan TV, la de Irán, la Rusia Today, RT, CGTN no está en vivo y directo de China, es lamentable, ¿no? O sea, esto nunca se vio, nunca se vio. Pero bueno, de que va a tener que cambiar las políticas, plantea Xi Jinping, en el sentido que va a tener que, digo, ojalá que no sea, que se arruine un poco la escultura de ellos por seguir el tren de estos lamentables, en defensa de lo que está ocurriendo, ¿no? Pero plantean ser un poco más rígidos, porque si uno se pone a ver en esa flexibilidad, fue que ocurrió lo que ocurrió, ocho años asesinando gente en el Donbass, y estos infiltrándose para conquistar, como lo hicieron siempre, con Irak para tratar de tener controlado a Irán, y tienen ahí al Mossad, de estos genocidas en la frontera noreste, ¿no? Y lo mismo han hecho en todo, Pakistán para controlar Afganistán, a Yemen, a lo que sea, ¿no? Todo, 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 Yugoslavia lo hicieron pelota, todo lo que se opone un poco al sistema, ¿no? Pero de a poco se va a ir logrando. Esperen que vino gente. O sea, creo que lo más importante es que de a poco puedan revertir la actitud que han tenido para tratar de relegarlos, cuando esta gente, lejos de ser, o sea, son lo opuesto exactamente, ¿no? Hay un imperio, invasor, genocida, y hay un país, o hay varios países, que funcionan lamentablemente, y eso es lo que quiero, esa es la frutilla de la torta, ¿no? Con lo que quiero redondear lo que quiero plantear. Que están todos por separado, cuando de repente, y bueno, y ha sido el mecanismo que ha implementado esta gente sistemáticamente, para que no se les opongan al poder lamentable que han tenido, de que no se unan. Fíjense, ya lo voy comentando las dos cosas juntas. Creo que vale la pena ya ir comentando esto. De que escuché ahí que un país le dice, se puso como nene malo el papá, el papá que le dice al nene, vos le estás mandando armas a... Eso le dijeron primero a Irán, y como se ve que de mentira verdad, a ver qué pasaba y no anduvo, ahora le están diciendo a Corea del Norte, ¿no? Y uno dice, pero pará, pará, le están mandando a Ucrania, o sea, la guerra es de la OTAN contra Rusia, ¿no? Toda la OTAN contra Rusia. A ver si se quedó claro. Esto empezó de la OTAN invadiendo la frontera de Rusia, se descubrieron de todo tipo de invasión, que gracias a un títere manejado a control remoto se fue haciendo de la frontera de Rusia de todo tipo de laboratorios, ¿no? De destrucción masiva, laboratorios químicos, laboratorios biológicos, por Dios, las cosas que hay que ver, ¿no? Lamentable lo que vino pasando gracias a este vendepatrias. Pero el asunto es que en definitiva tiene que quedar claro que esa guerra originada que empezó por la OTAN invadiendo ahí y que sale a defender Rusia y que la guerra nunca fue de Rusia contra Ucrania, sino que fue de la OTAN contra Rusia y Rusia defendiéndose de que le han mandado armas de todo tipo y color, todos los alcahuetes. Pero todos los alcahuetes uno tras otro, cada uno de los países le han mandado, porque le hacen los mandados al imperio, no les importa nada, no se dan cuenta, no tienen un par de neuronas, un par de neuronas para darse cuenta de que el boomerang les cae para ellos, tiran la bomba para arriba y les explota en la cabeza. Entonces, este, que claro, que, o sea, no sé, ¿qué está esperando Corea del Norte, Irán y China? Porque ya se hubiera terminado todo este problema y de una vez por todas se hubiera recuperado el Donbass y la paz en la región. Porque además en los informativos uno se pone a ver y hablan de la guerra, ¿la guerra cuál? ¿La de Yemen que los están aniquilando? ¿La guerra de los nazis contra los palestinos? ¿De esa guerra? ¿Hablan de la guerra que destruyó Afganistán o de la que dejó desaparecer, hizo desaparecer a Yugoslavia? ¿De la guerra están hablando en Siria con estos que se están llevando cien camiones, cien camiones diarios de crudo como no podía ser de otra manera como lo han hecho siempre? Estos que para el mundo entero son los pacíficos rastrillos, ¿no? El típico rastrillo. Este, vende humo, ¿no? Digo, y así ha sido todo el planeta, ¿no? Y después vienen a hablar de la guerra. Hay una guerra de la OTAN contra la Rusia como lo fue siempre y obviamente nunca le ganaron y nunca le van a ganar. Pero digo, o sea, hay que cambiar la forma de dirigirse a este tipo de cosas, ¿no? El tema es que no puede mucha gente cambiar el chip. Pero ya digo, o sea, no sé qué están esperando y que venga a decir un país a decirle, ¿ustedes le están mandando armas? Claro, tienen que decir, si ustedes le están mandando a Ucrania hace rato, o sea, hay que lograr la paz y la mejor forma de lograr la paz es que de una vez por todas, no solamente de todas, no solamente Rusia, sino todos unidos, Corea del Norte, Irán, Afganistán, todos, Siria, todos, Palestina, todos unidos, Cuba, Nicaragua, Venezuela, unidos para la paz en la región y en el mundo entero. Bueno, un saludo. Un saludo.